¿Los hermanos pueden ser rivales? En el de Sudáfrica 2010, un hecho insólito se dio cuando dos hermanos se enfrentaron en un mismo partido con equipos diferentes. El hecho se dio durante el partido de Ghana y Alemania, durante la fase de grupos, cuando Jerome Boateng defendió los colores de la selección alemana y su hermano Kevin Prince Boateng la selección de Ghana. Ambos son hijos de la misma madre, nacieron en Ghana y Kevin Prince Boateng le lleva un año a su hermano Jerome. Kevin inició en la juvenil de la selección alemana hasta que fue sacado de la misma por indisciplina y mala conducta. A partir de allí, ambos representaron selecciones distintas y protagonizaron el primer partido de un mundial donde dos hermanos se enfrentaron como rivales. A partir de allí, ambos representaron el primer partido de la selección alemana hasta que fue sacado de la selección alemana hasta que fue sacado de la selección alemana hasta que fue sacado de la selección alemana.